Bien, ya los tenemos en la carga, Shatou con Bridget, Zappa, Celagun Que me gusta a mi este jugador con Bridget, muchachos El maldito Shatou y Celagun, el amigo de Zappa Veramos, a ver como salen de aquí las cosas Empezamos, ese tomeo con Yo-Yo Que equilibrio tiene Shatou con ese oso maldito Se nota que te gusta dormir con gozos Ahí va, ese perro empieza la rata de tu que hables No, el perro, Alex, ahí te dice que no quiere nada con el pervertido travesi del amigo de Edith Vamos, tres almas Esa presa empieza el juego de Shatou No consigue mantener la presión Ahí tenemos el push Y te pega con el oso en la boca Los tres almas llegan Te tira el tuyo, recuerda, lo tienes atrás, Celagun Tantea, tantea Puedes ahora mismo tomearte, quitas los malditos fantasmas Ese oso se desliza por el sol, tiene que tener la punta barriga quemada Y le vuelve a poner el Yo-Yo en el pecho Lo ve, ahí, muy bien hecho, Celagun lo ve No ha vuelto a hacer eso, ya que no ha cogido un counter a Shatou Ahora tiene ya de castigo, pero tiene que esquivarlo con push Lo coge el Shatou, cuidado Ahora irá el Yo-Yo hacia adelante y lo tiene presión Pero el perro mata al oso Oh, ha venido Rao, ven aquí No se amedrenta ese briche Lo augea, nos enseña el culo, el maldito maricón de los cojones Y gana el Rao Primero, ya tenemos tres almas Te vendiste Vale, ahí lo tienes Tantea Ese briche muy bueno lo ve, nos puede gustear Lo vemos, nos gustea Lo tenemos, ese Yo-Yo en el aire Ese perro te pega por la espalda Lo ve muy bien, Celagun, que es capaz de ver lo que tiene en la espalda El oso se desliza, el otro tira el Yo-Yo Tenemos al perro por ahí haciendo curving Te vuelvo a tirar el oso Vale, seis almas Seis almas, amigos Antes de que llegue Rao Esperemos que no le quede demasiado poca vida a Zappa Tira de bus Y tenemos a Rao Veremos a ver cómo se desenvolve ahora A un satauzo ahora mismo Aunque con ningún gran margen de vida Está en la esquina No se amedrenta Utiliza el toque Madre mía, lo que quita es Pero no te deja la defensa calentita Ahí viene otro más Ahí, bueno, ha sido capaz de evitar morir Y creo que aquí Nozmo termina de responder el combate Ahí va ese oso, se tira Overhead Gana Satoeus el primer combate Lo hemos visto Un 2-0 por el momento Satoeus gana el primero Celagun Ha dado juego Ha estado bien Y empieza el segundo combate Satoeus te empieza acosando El segundo se llega El oso desliza por el suelo Muy bien La ha visto Celagun No se ha querido vender con la espada La espada acaba de sacarte muy rápido Las almas La verdad que es Uno de los mejores Espíritu 10 Zappa Junto a estos tres malditos calvos Que no paran de dar por culo Son sus vecinos más ruidosos Mira, te tiran mierda por todos lados Los vecinos son túneles de diógenes Mierda por toda la pantalla Vamos Overhead Y CDS Airdash de Zappa De momento Tres almas Casi 50% de vida Airdash de Zappa Casi un 5% Airdash de Zappa Ahí bien visto La espada tiene prioridad Airdash de Zappa El oso se sigue deslizando Yo no se que hace Que se llene a loso por el suelo No ha castigado a Airdash de Zappa Airdash de Zappa No lo tiene Castiga muy bien Celagun Levantándose Con la porquería De esa que tiene Zappa Ahí están los lombrizos Del culo Y ahí tienes otra vez El perro Le está costando Esa última alma No sabe cómo sacarla Ahí tienes a Rao Puede que sea Combate ganado Para Reiko Pero Zatou Me doy cuenta Que no tiene problema Ahora de atacar De contra Rao Mucha gente lo respeta Zatou Estamos antiaéreo Tenemos ahí los pantalmas De lo quita El perro llega El perro llega Acosa bien con el perro El perro ahí lo tienes que tener No te ha defendido bien Ahí lo tenemos Zatou Llega Todos los ordenamos El oso por ahí tirado Se levanta a Zappa Del suelo Y muere Allá vamos Tercer y Rao decisivo Quizás por parte De Zatou El peragún Que está a la altura De Zatou Por el momento Tenemos ahí A ese oso Con cuchillas De afeitar Que lo rodea Ahí vamos Creción por el momento De Zatou Lleva la de ganar Se levanta muy bien El peragún Con esas almas Que le vienen de gráfico Los dos que estamos No son capaces Por el momento De palmar un combo Que haga bastante daño A los demás Zatou Un poco más suelto Debido al toneo Que tiene Bridget Mirá A cuatro Consigue un low hit Que deja ahora mismo A Zappa Por los suelos Zappa está perdiendo Por el momento Las únicas almas Que está consiguiendo Han sido a través De las dos Los bices Levantándose Zatou Tienes que tener ojo Cuando te levantan Ahí tenemos a Rao A ver si Rao Es capaz de aclararnos Quien va a ganar Este combate Oh muchacho Oh muchacho Uno vergea Y adiós Uno a uno No lo olvidemos Buenos contendientes Mejores personas ¡Oy! Zatou Dice Espérate Que Bridget Lo vamos a dejar aparcado Y se saca Al pitufo rojo Recordemos El maldito Ryube Se coge un pitufo azul Como los de antes Y este desgraciado No, este desgraciado Se coge Al del gimnasio Quemado de la playa Ahí te vas arriba No castigas Zatou Recuerda Guarda esa tensión Para cuando te salten Ya estamos Los vecinos Las macetas Los platos Como te tiran La basura Amigo mío Solo tú encuentras leña Cógelo en el aire Dos almas más Y tendremos dos polmondros En pantalla Que no cabrán Se van a salir Del ordenador Bien visto Potenkin Booster Y pa' tu casa Vale Primer round Para el amigo Zatou Ahí va a esperar Un Que como mala persona Primero ha escupido A Potenkin Se la ha merecido Yo lo he visto Ahí Gran castigo Muy bien hecho SRS con Potenkin Booster Ocho hits En negro Eso sí Traemos a los vecinos Ruidosos Le dice Potenkin Vete de aquí Amigo No consigue Empalmarle lo que viene a hacer Tú te levantas Y yo te tiro Se le ve a Zatou Bastante más relajado Con su Potenkin Dos almas Y te saca Al culturista Pero le ha visto Ese airdad Ceragún Lo siento mucho